de la ciudad de Vigía del Fuerte Varios habitantes de Vigía del Fuerte vivieron momentos de angustia tras el incendio registrado en las tres viviendas en horas de la noche en ese municipio del Urabá antioqueño según las primeras informaciones el incendio se registró en la cabecera municipal en el barrio Venezuela, de acuerdo con los lugareños las llamas se tuvieron que controlar con la ayuda de los ciudadanos, la policía y la armada entre otros la comunidad hizo un llamado a las autoridades para que ofrezcan ayuda a las familias que se pudieran ver afectadas por la conflagración y mejoren la dotación del cuerpo de bomberos